Bueno, aunque el presidente municipal de Acatlán de Osorio, le decía yo, Arturo N. ya fue detenido a la tarde este 9 de mayo, hoy el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barrosa Huerta, afirmó que esta comunidad tiene plena gobernabilidad. En conferencia de medios, el mandatario evitó brindar más detalles sobre esta aprehensión a cargo de la Fiscalía General del Estado, ya que advirtió que podría afectar la validez de los elementos jurídicos que impulsaron esta detención. No obstante, refirió que hasta el momento el estatus legal del alcalde de Acatlán es como presunto responsable, ya que no ha sido vinculado a proceso.